Siempre es lindo para uno ir a visitarlos. Recuerdo cuando fui, que me quería hablar de Benja, mi novio. No me paraba en decir aliados. En aliados tiene que chaparse alguna, se hace lindo, eso te... ¿Cómo en aliado? ¿Aliado? En... Dos papis. Se me mezcla bueno, fue todo... Porque yo salí con Peter Lanzani, eso. Sí, se me mezcló lo de Peter. Pero bueno, trabaja tanto que la entendemos en la confusión puede suceder en un acto fallido.